Se le acercó al presidente Abinader en uno de sus viajes a Pedernales para que le reparara su vivienda. Hoy su sueño se hizo realidad y qué lindo, justo previo a la Navidad, cuando le entregaron su casa amueblada. Junior Félix nos cuenta más. Ingrid Acosta tiene las lágrimas a flor de piel. Los sentimientos de felicidad invadieron todo su cuerpo al ver su sueño realidad. ¿Tú pensaste que te la iban a reconstruir cuando tú te la acercaste al presidente? Sí. ¿Por qué? Yo hablé con él. ¿Qué tú le dijiste? Que me ha apuntado a mi casa y me metió todo el agua cuando la tormenta. ¿Y qué te dijo el presidente? Que sí, me mandó también para el médico con mi mamá. Ella, con la voz entrecortada, dijo que su mayor felicidad era que su madre estuviera presente. Pero el estado de salud de su ser querido no fue posible. Ya también mejor. Agradeció al presidente Luis Abinader por hacer su sueño realidad a través de Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Estamos desarrollando de manera unificada un plan de recuperar viviendas humildes y convertirlas en viviendas decentes y dignas, que es la meta del gobierno. Hoy nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación y con el mandato del presidente de la República. El funcionario, además, reconoció lo que significa para esta familia la entrega de la reparación de la vivienda en tiempo de Navidad. Todo lo que venimos de extractos sociales humildes, sabemos el peso que tiene para una familia en este periodo de Navidad poder celebrarlo en una casa en buenas condiciones, sin goteras, sin dificultades perentorias. Yo estoy seguro que a pesar de que ellos están luchando en este momento con la salud de su madre y que por eso no está aquí esta mañana. Si ella estuviera aquí, estuviera profundamente feliz porque está recibiendo esta reconstrucción de su casa a mitad del mes de diciembre. Edward Acosta, beneficiario, también expresó sus agradecimientos por el aporte social. La Comisión para el Desarrollo Provincial, además, le amuebló la vivienda con estufa, lavadora, comedor, nevera, abanico y televisor. En la entrega estuvieron presentes el alcalde municipal y representante de la gobernadora. Desde Pedernales para CDN, Junior Feliz.